¿Qué es el alternador reversible de Bosch? Muy buenas a todos, os presento el alternador reversible de Bosch. Es una máquina que al introducir corriente va a provocar un giro en el rotor para mover el motor de combustión, ponerlo en marcha, y viceversa, cuando el motor de combustión hace girar el rotor, va a generar una corriente para cargar las baterías de tracción de los sistemas híbridos y la batería de auxiliares. En este caso, Bosch ha fabricado este alternador para el grupo PSA, Citroën y Peugeot. Tiene como características mecánicas que pesa 13 kilos, está alojado en el compartimento motor, y es fácilmente identificable por el color de los conectores y los cables que son naranja. Está refrigerado por agua de motor de combustión, orificios de entrada y salida, y tiene un régimen de revoluciones comprendido entre 0 y 14.500, pudiendo llegar a 17.000. Su rango de temperatura de funcionamiento es entre menos 40 y 130 grados Celsius. Bueno, fácilmente se va a poner a 120 grados en función de la temperatura del agua de refrigeración del motor. Es una máquina de 4 polos, una máquina eléctrica de 4 polos, y puede entregar o sacar corriente o tensión comprendida entre 150 y 270 voltios, permitiendo o pudiendo llegar hasta los 300 voltios. A lo largo del vídeo vamos a ver el despiece, un poquito de la composición y el funcionamiento de esta máquina que utilizan los sistemas híbridos de tracción de Bosch. En cuanto a los componentes de este alternador reversible, son muy poquitos. Tenemos la colea, el stator, conector trifásico, el rotor de imanes permanentes, no lleva escobillas, no lleva anillos rotantes, no lleva imán, y tenemos también el plato con los tres sensores HAL, descalados a 120 grados. Vamos a describir ahora cada uno de ellos. Bien, el conector de alta tensión es un conector trifásico, las tres fases, R, S y T. Bueno, tiene como característica o función la de dejar salir la corriente para cargar las baterías de alta tensión o introducir la corriente, lo que es el alternador reversible, para ejercer la función de motor y poder arrancar el motor de combustión. Lleva una línea paralela a la alta tensión, este terminal de aquí, estos conectores, de dos cables, que es la línea AT, que va a registrar averías de conexión y va a poner en modo de avería el sistema de alta tensión, por lo tanto, lo que es la tracción híbrida no funcionaría. Bueno, el estator. El estator tiene, por una parte, los orificios de entrada y salida de agua de refrigeración. Se refrigera con el agua de motor, motor de combustión. Tiene, con este extremo, el cojinete, pagamiento de apoyo del rotor, la carcasa para el apoyo del conector de alta tensión. Y, por el otro extremo, vemos que tiene las bobinas del estator. Son doce pares, cuatro por cada fase. Y, bueno, este cablecito verde es una sonda de temperatura, una NTC, para saber a qué temperatura se encuentra el alternador en todo momento. Esta información va a parar, como siempre, al calculador de tracción híbrida. No tiene más historia. Tiene aquí un tornillo de purgado para dejar salir el aire de la refrigeración, del agua que pueda entrar en el circuito de refrigeración, de agua. Y ya está. Bueno, en cuanto al rotor, es un rotor de imanes permanentes. No tiene bobinas. Está magnetizado. Y, bueno, en este otro lado, aunque no le he quitado la tapa, porque está sujeta con remaches, podemos ver la referencia del captador de posición. ¿Vale? Esto va girando con el rotor. Y aquí se instala lo que es esta placa de aquí, que está compuesta por tres sensores HAL. Tres sensores HAL decalados 120 grados. ¿Vale? Sensor B0, B1 y B2. Esto va colocado aquí. Y de tal manera que así voy a mandar información al calculador de tracción híbrida de en qué posición está el rotor. El hecho de saber esa posición lo explicaremos ahora un poquito más adelante. La polea es una polea multigarganta. Es una polea que no tiene embrague ni tiene mecanismo de rueda libre, puesto que tiene que mover el motor de combustión y cargar las baterías de tracción híbrida. La correa que mueve esta polea es una correa, bueno, que tiene un mantenimiento. Se suele cambiar a eso de 90.000 kilómetros, aunque en circunstancias desfavorables la correa se cambia a eso de los 60.000 kilómetros, ya que, bueno, las circunstancias desfavorables suelen ser que el vehículo se mueva o en países muy cálidos o en países muy fríos. También si el vehículo tiene el uso de taxis, la sustitución de la correa se hace a los 60.000 kilómetros. Bien, en cuanto al funcionamiento, pues por explicarlo de la manera más sencilla posible, lo que hace el calculador híbrido durante, bueno, cuando se pretende arrancar el motor de combustión, es alimentar a una de las fases. Esta fase alimenta una serie de bobinas y estas bobinas generan un campo magnético que se enfrenta al campo magnético de estas tiras de imanes. Del enfrentamiento aparece una fuerza, una fuerza de repulsión y atracción que hará girar el rotor en un sentido determinado para poner en marcha el motor de combustión. Y a la inversa, cuando queremos cargar baterías, el motor de combustión hace girar el rotor. Estos campos magnéticos de estos imanes van cortando a las bobinas del estátor y del corte de estas bobinas se induce en ellas una corriente que vamos a utilizar para cargar las baterías, tanto de tracción como la de auxiliares. Bueno, y este es el cuadro sinóptico del motor de combustión alternador reversible. La idea es la siguiente. Imaginemos que queremos arrancar el vehículo, poner en marcha el motor de combustión. Vamos a coger energía eléctrica de las baterías de tracción, la vamos a mandar al calculador de tracción híbrido y este la va a convertir la energía continua en energía alterna con amplitud y frecuencia variable para poner el alternador reversible en modo motor que va a generar un par mecánico, una energía mecánica que va a transmitir al motor de combustión y este se va a poner en marcha. Y a la inversa, si lo que queremos es cargar baterías, el motor de combustión va a mover el alternador reversible y habrá una transmisión de fuerza contraria. Este va a generar una alta tensión en alterna trifásica, va a ir a parar al calculador de control híbrido y este va a rectificar y a modificar la amplitud de esa corriente alterna para cargar la batería de tracción y la batería de servicios que es la batería de 12 voltios. Bueno, también tiene el calculador de control híbrido, también recibe información de temperatura para proteger el alternador reversible, si se excede pues dejará de funcionar, e información de la posición del rotor para comprobar que los de fase son 120 grados y sobre todo también en el arranque del motor de combustión, bueno, para saber que el rotor no está bloqueado. Bueno, esto ha sido todo, en el próximo vídeo relacionado con el tema de tracción híbrida veremos lo que es el calculador de tracción. Como siempre os dejo debajo un enlace donde podéis encontrar un poquito más de información. Espero os haya gustado, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!